Desde la salida de ChatGPT muchas personas nos hemos estado preguntando si este chat que utiliza inteligencia artificial puede destrozar, digo, puede destronar a Google. Y es que realmente hay una cierta incertidumbre en muchos sectores como por ejemplo en el sector del marketing, del diseño web o incluso del desarrollo. Pues bien, después de haber estado investigando y estudiando la posibilidad de que ChatGPT le quite protagonismo a Google, he llegado a la siguiente conclusión. Conclusión que te voy a explicar al final del vídeo o quizás no, o quizás lo diga cuando vaya por la mitad del vídeo. El caso es que he recabado un montón de información, lo he intentado comprimir lo máximo que he podido y al final del vídeo espero que puedas sacar tus propias conclusiones. Y antes de nada ya sabes que agradezco mucho que le des un like al vídeo si te gusta y que te suscribas al canal si no lo estás. Y ahora vamos con el tema. Antes de entrar en materia es necesario saber de qué estamos hablando. Es necesario saber qué es ChatGPT. Si no lo sabes, cosa bastante improbable, te dejo un vídeo por aquí donde lo explico bastante bien. Y para entender de dónde viene toda esta polémica sobre Google y ChatGPT también es necesario hacer un repaso a las últimas noticias que han salido en los medios de comunicación como por ejemplo el New York Times, el Business Insider, CNBC y otros más donde anunciaban que ChatGPT y el avance de la inteligencia artificial representan una amenaza para el modelo de negocio de búsquedas de Google. De hecho en muchas noticias se habla de que Google ha activado un código rojo para intentar responder a este tipo de inteligencia artificial. Y esta alarma generalizada se debe en parte a que ChatGPT no es sólo una base de datos a la que puedes consultar y ya está. Sino que estamos hablando de un modelo de inteligencia artificial que tiene una forma de aprender parecida a la de los humanos. O al menos eso afirman. Lo que está claro es que su lanzamiento ha sido toda una revolución. Bueno, más que revolución ha sido una explosión. Pero eso sí, ChatGPT tampoco lo tiene tan fácil. Ya que Google tiene más de un 90% de cuota de mercado a nivel mundial. O sea, casi nada. Y esto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Puede ChatGPT en algún momento sustituir a Google? Pues bien, sí que es verdad que ChatGPT tiene ciertas ventajas frente a Google. Por ejemplo, podemos realizar algunas búsquedas de forma bastante más rápida que con el buscador de Google. Además, ChatGPT hace cosas que Google no puede hacer. Como por ejemplo, crear código por ti. Es decir, puede crear código mediante una instrucción sin la necesidad de saber programar. Esto ya lo he enseñado en varios vídeos y la verdad es que es una pasada. Otra cosa que puede significar una clara ventaja es que además de ser un chat, puede significar toda una herramienta multiusos para muchos sectores digitales o offline. Ya que podemos hacer prácticamente de todo. Podemos generar títulos para nuestros artículos, para nuestras publicaciones en redes sociales. Podemos, por ejemplo, hacer búsquedas de palabras clave, clasificar y categorizar, hacer fórmulas de Excel, crear textos automáticos, reportes, emails, un montón de cosas. Pero bueno, esto realmente ya lo hablaremos en otro vídeo que, por cierto, te voy a dejar por aquí y verás los usos que le puedes sacar a esta herramienta si te dedicas a cualquier profesión en el ámbito digital. Otra cosa que también está muy bien es que puedes darle sentimiento al texto. O sea, puedes reescribir todo un texto cambiándole el punto de vista. Por ejemplo, le podemos decir que reescriba el siguiente texto de manera positiva. O al contrario, le podemos decir que reescriba el mismo texto pero como si estuviera enfadado. Y cualquier cosa así. Y bueno, la verdad es que podría seguir hablando de ventajas durante todo el día. Incluso podría hacer un vídeo enumerando todas las ventajas que tiene este tipo de chat. Y para no alargar mucho la cosa, ahora vamos a ver las desventajas que presenta frente a Google. ChatGPT es un servicio muy reciente y de hecho actualmente es una beta, lo que significa que está en continuo desarrollo y por lo tanto puede presentar errores. Además, por otro lado, ChatGPT no tiene la fiabilidad que tiene Google ya que sólo muestra un resultado y aparentemente de una sola fuente de información. En ocasiones, pues por ejemplo, vas a querer o vas a necesitar acudir a diferentes fuentes de información para comparar. Y en el caso de Google, pues siempre puedes comparar diferentes fuentes. Luego, otra cosa importante es que este chat o este tipo de inteligencia artificial no distingue entre una información verdadera y otra falsa, de momento. Y esto, pues claro, puede ser un impedimento, sobre todo a la hora, pues por ejemplo, de detectar respuestas trolls. Y el anterior punto nos lleva al siguiente. Y es que para utilizar ChatGPT, en la mayoría de casos, necesitas conocer la respuesta. Esto parece un chiste, pero no lo es. Cosa que no pasa lo mismo con Google. Además, la información que tiene ChatGPT está limitada y este modelo de inteligencia artificial sólo está entrenado hasta el año 2021. Entonces, claro, no podemos obtener respuestas de manera actualizada. Y si hablamos de datos, Google tiene muchísimos más datos que ChatGPT. Para que te hagas una idea, actualmente ChatGPT tiene alrededor de 600 gigas de datos, ¿vale? Que provienen, por ejemplo, de artículos, de diccionarios, enciclopedias, revistas, artículos de páginas web, Wikipedia y otras fuentes. Y por si no entiendes mucho de informática, 600 gigas es, por ejemplo, lo que tenemos de espacio muchas personas en nuestro ordenador, incluso más de 600 gigas. En cambio, Google tiene alrededor de 5.000 millones de páginas web indexadas. O sea, casi nada. Por cierto, estos datos los he encontrado en varias fuentes que también te voy a dejar en la descripción por si las quieres consultar. Otra desventaja, también muy importante, es que a Google este tipo de inteligencia artificial no le hace nada de gracia. De hecho, no le gusta nada. Y aunque utilizar esta inteligencia artificial no infringe directamente las políticas de Google, sí puede perjudicarnos en algunos aspectos si lo utilizamos de forma no correcta, como ya he dicho en anteriores vídeos. Y además, muchos profesionales del SEO creen que Google se va a poner muy duro con el tema, sobre todo con el contenido autogenerado con la inteligencia artificial. Y bueno, llegamos a la conclusión final. No sé si estabas esperando o no, pero ahí va. Lo que muchas personas tememos de esto es que Google pierda protagonismo y la gente deje de buscar en Google y utilice ChatGPT. Esto podría suponer un golpe muy duro a la mayoría de páginas web que están posicionadas actualmente en Google o en otros buscadores, ya que afectaría directamente a la publicidad, que es la principal fuente de ingresos de la mayoría de páginas web. Por no hablar de otros sectores, ya que ChatGPT no solamente puede afectar a nivel online, sino también en el terreno offline. De hecho, se ha demostrado que puede presentar un peligro para sectores o para profesionales relacionados con la docencia, relacionados con la consultoría o incluso con la medicina. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. En fin, como he comentado al principio, espero que hayas podido sacar tus propias conclusiones y vamos a estar atentos a las próximas actualizaciones, a los próximos avances de esta tecnología y esperemos que no pase como en la película del Terminator. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.